Muy buenas, en medicina se dice que síndrome es el conjunto de síntomas asociados a una o por lo general varias enfermedades. Eso acontece con las personas que padecen el llamado síndrome salvador Jorge Blanco. El síndrome salvador Jorge Blanco es una serie de síntomas y enfermedades que van desde la llamada soledad del poder, que es cuando se elige un nuevo presidente de la república. Entonces usted sigue siendo el presidente, pero todo el mundo va a caerle atrás al nuevo presidente, a cabildearle cargo, que contrata, que Lamberle, que etc. Entonces usted se queda solo en palacio. Ese síndrome lo padeció Antonio Guzmán, quien lamentablemente se suicidó un 4 de julio del año de 1982. faltando semanas, días para entregar el poder al mismo salvador Jorge Blanco. Luego salvador Jorge Blanco ya fuera del poder, padeció de persecución y esto ocasionó en él una serie de enfermedades reales y ficticias como por ejemplo delirio de persecución, también depresiones, angustias, fallas cardíacas, etc. los cuales lo postraron, lo enfermaron y finalmente lo llevaron hasta la muerte. Como todo el mundo sabe, él hasta fue perseguido judicialmente. Se le faltó el respeto. Digo esto porque sucede que yo he criticado o criticaba mucho que personas como por ejemplo Leonel Fernández, que fue tres veces presidente de la república, sin que nunca se hubiese ganado eso para ser presidente. Hipólito Mejía, que también fue presidente, andan volviéndose locos, que quieren ser presidente de la república. En especial Leonel Fernández, que tiene a su esposa como vicepresidente y también él como presidente del partido político más poderoso de la historia de la república dominicana y de la fundación política, el think tank más grande y poderoso de la república dominicana, que es la fundación global y desarrollo conocida como Funglode. Entonces uno a veces, yo mismo me decía, pero ven acá, ¿y qué afán es ese de esta gente de que con ser presidente otra vez cuando deberían retirarse a descansar como hacen en otros países? Sucede que mi amigo a Maurista Vera me estaba reflexionando, no mi amigo, lo que pasa es que ellos no quieren pasar por la situación del doctor Salvador Jorge Blanco. Y tú sabes muy bien que en nuestro país, cuando una persona no huele a poder, lo patean y lo escupen, como pasó con Jorge Blanco y pasó también con Antonio Guzmán. Entonces yo le doy la razón a mi amigo a Maurita Vera, y eso es verdad. Y yo recuerdo cuando, y yo recuerdo también un tema que escribí el 20 de diciembre del año 2006, en donde hablo de cuál fue el error político de Augusto Pinochet, el que fue presidente de Chile, que finalmente fue procesado y condenado y desconsiderado luego de su paso por la presidencia de Chile. Pero yo me recuerdo de un caso más sonoro que el de mi padrino César Darío Pimentel, quien ocupó muchísimos cargos en la judicatura, que yo recuerdo que cuando fue presidente de la Corte de Apelación, y ya cuando salió de ese cargo en el año de 1997, gente que le cargaban el bulto, que iban a su casa a hacerle favores, que llevaban regalitos, que esto, que aquello, que lo otro, y que eran funcionarios intermedios y abogados en ejercicio, y jueces de menor rango, después hasta le faltaban a él el respeto, y lo desconsideraban. Entonces, en ese sentido, a Mauri me estaba reflexionando que ellos, cuando, que hay que comprender a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía cuando ellos lanzan candidaturas, eso es para que ellos sigan oliendo a poder, y para que no lo desconsideren, y lo metan para ellos, ni lo tengan cumpliendo, ni faltándoles respeto, como ha acontecido con Salvador Jorge Blanco, y también como pasó tristemente con Antonio Guzmán Fernández. El síndrome de Salvador Jorge Blanco. Hasta aquí ha sido nuestro programa, y si les gustó, a favor darle clic, compartir con sus amigos, y suscribirse a nuestros canales en Facebook y YouTube. Muchísimas gracias.